Hoy vamos a crear árboles de fantasía. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial donde vamos a usar, en este caso no es un add-on, sino es un archivo de Blender que viene ya preparado con los Geometry Node listos para generar árboles de fantasía como habéis visto al principio. Va a ser algo muy sencillito, simplemente os lo voy a enseñar, cómo descargarlo, bueno más bien dónde descargarlo y cómo utilizarlo así por encima para que vosotros hagáis vuestros experimentos. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal para invitarme a un café, una cervecita o un pastelito. Bien, pues vamos al lío. Cuando os descarguéis el archivo que tenéis en la descripción, vamos a ir primero a la página web. Sería esta página y más o menos lo que se puede llegar a conseguir es cositas como esta, son árboles que podéis usar para lo que queráis, para cualquier animación, o bueno, para lo que os dé la gana prácticamente, pero son sobre todo para hacer animaciones. Le dais aquí a esta versión 1.1 del 3-Gen y pones aquí el precio que queráis pagar por él, desde cero al infinito, le dais aquí a esto y os descargáis el archivo. El archivo, como os digo, es un .blend que será este. Ahora os voy a explicar cómo hacer las modificaciones con él, cómo jugar con él y luego cómo poder un poco modificarlo y hacer a lo mejor alguna pequeña escena. Vais a ver que es muy sencillo. Yo voy a ir a lo básico, ¿bien? Bueno, pues tengo este archivo ahora mismo, esto está en Cycle. Lo podéis también trabajar en Eevee. Nosotros, si veis aquí en Cycle, le cuesta bastante porque, bueno, son muchas... ...más fluido todo, aquí está Eevee. Y se puede apreciar también bien para hacer las modificaciones y tal. Bueno, pues este es el árbol. Como veis, está muy, muy chulo. Tiene un acabado bastante interesante y seguro que os puede servir para hacer algunos experimentos con él. Bueno, pues nos vamos aquí a esta sección de modificadores donde están todas las opciones de los Geometry Node para modificar el árbol. Voy a explicar algunas, no todas, alguna por encima y algo básico para que entendáis un poco cómo funciona todo esto. Por ejemplo, aquí, BaseCount, ¿vale? Si le damos, por ejemplo, a 3, esto es el número de ramas que nace del árbol, ¿bien? Podéis ir sumándole hasta, por ejemplo, 15 como venía aquí o incluso más, dependiendo de lo que queráis. Aquí donde dice Tree Seed, que es diferentes opciones generales del árbol para cambiar. Le vais dando y va generando diferentes opciones para modificar el árbol y que no sea siempre igual, ¿no? Es una forma interesante de poder hacer modificaciones rápidas sin tener que ir cambiando parámetro por parámetro de nuestro árbol. Bueno, tenemos la resolución del mismo, pero bueno, ya como bien está bastante, bastante bien. Aquí algunas otras opciones que no vamos a entrar ahí tampoco. Tenemos la opción de añadir hojas o dejarlo pelado y montado, que bueno, que no es el caso. Y, por ejemplo, aquí lo mismo, lo de Lipsips, pues para cambiar un poco las opciones de la configuración de la hoja rápidamente, para no tener que hacer configuraciones punto por punto y que cada vez que pongáis un árbol cambiando estas partes, pues podéis tener árboles totalmente diferentes unos de otros. Esto sí que es interesante, Lipscolor, que es la forma más rápida de cambiar el árbol. ¿Veis? Las hojas, los colores de las hojas del árbol. Se puede hacer cosas muy chulas con esto, ¿eh? Vamos a dejarla en rosa, que es como venía, y también en la identidad del canal, es interesante. Bien, la densidad de las hojas. Viene 300. Si le ponemos uno, se ve lo mismo, pelado, le podemos poner 150, dependiendo de la cantidad de hojas que queramos que tenga el árbol. También depende esto de vuestro equipo. Si veis que a vuestro equipo le cuesta mucho mover las 300 y con 150 se ve bien, pues lo podéis dejar en 150. Lo vamos a dejar en 150. Escalas de la hoja, está puesto en 0,1. Pues le vamos a ponerle, por ejemplo, 1, para que veáis cómo se ven las pedazos de hojas. Vamos a bajarle 0,1, como estaba. La distorsión de las hojas, este es el movimiento este que tiene un poco aquí con el viento, porque si le damos a animación veis que tiene un pequeño movimiento. Y también vemos unas hojas que caen. Esta opción de las hojas que caen la podemos cambiar aquí en Vine Gravity, donde podemos ponerle más o menos gravedad a la hoja. Como también en Wind Speed, la velocidad del viento, dependiendo de cuánto le pongamos, caerán, bueno, caerán o irán más rápido las hojas o menos. También tenemos la densidad de hojas que irán cayendo, por ejemplo, si le ponemos una, pues serán menos, si le ponemos 10, pues serán muchas más hojas. Y teniendo en cuenta también esto que influirá en nuestra potencia de renderizado del equipo. Y lo mismo, aquí con Enseed, pues podemos modificar para que sean diferentes el movimiento, para que no coincidan y no se vean todas las hojas de todos los árboles cayendo de la misma forma. Y como veis, esto es muy sencillo, es muy rápido de crear. Hay que tener en cuenta, muy importante, que no estamos creando un árbol con un diseño nuestro desde cero, pero nos puede servir para hacer muchas cosas divertidas e interesantes con los mismos. Si le damos a esta opción de aquí que viene desactivada para poder ver la escena, veremos que aquí el creador ha puesto unos puntos de luz, que podemos también modificar a nuestro antojo o como cambiar la potencia de la misma y tal. Y por ejemplo, si queréis generar más árboles, le damos al 7 aquí en el teclado numérico, seleccionamos el árbol y le damos a Shift D y podemos seguir duplicando árboles para generar con nuestro campo de árboles. Pero veis que todos son iguales. Como dijimos al principio del tutorial, nos vemos aquí, a esta opción de aquí, y podemos ir seleccionando cada uno. Y vamos cambiando la numeración de aquí para que sean diferentes y no se vean todos iguales. Y de esta forma tendremos una cantidad de árboles totalmente diferente unos de otros, no se verán iguales. Por ejemplo, este no me gusta que tenga esta rama caída, pues vamos modificando hasta encontrar uno que tenga un poco lo que queremos. Y podemos generar un bosque de árboles súper entretenido, que es muy fácil de realizar. También podemos utilizar estas rocas, que las tenemos aquí, las podemos mover como queramos, al igual que esto. O incluso podemos añadir el suelo con la misma textura. Por ejemplo, si le damos a Mesh Plain, le damos aquí y generamos un suelo rápido y barato. Si seleccionamos el suelo y seleccionamos con el botón Shift pulsado, este montoncito que tenemos aquí, le damos a Alt-L, perdón, Control-L, y le damos a Link Material, tendremos la misma textura. Para hacer que esta textura esté un poquito más pequeña, esto es un añadido que vemos, porque vemos aquí que tiene como más resolución y aquí, pues seleccionamos el suelo, nos vamos aquí a Material. Y bueno, mejor no, vamos a Material, donde dice Ground, lo vamos a duplicar para que sea Ground 1, para no modificar este, el original digamos. Y vamos a subir esto un poquitito, le damos a Save Editor, si nos venimos aquí, justo aquí debajo, en Scale, podemos ir haciendo esto para reducir un poco todo y que se vea más o menos igual al original, ¿veis? Utilizando esta misma textura. Las piedras vamos a bajarla, por ejemplo, aquí un poquitín. Y bueno, podéis duplicar las piedras, podéis cambiar la forma de los árboles, podéis también duplicar estos montículos o hacer nuevos con esta misma textura. Pero lo interesante de todo esto es eso, que podéis tener unos árboles muy interesantes, con un acabado Fantasy bastante increíble, bastante bueno, para vuestras animaciones. Tened en cuenta algo muy importante, tanto Eevee como Cycle va a utilizar bastante recurso esto y va a tardar bastante en renderizar. Paciencia con esto, renderizarlo tranquilito, sin prisa. Y bueno, yo creo que el tutorial está bastante listo ya. Como habéis visto, es un archivo que viene ya listo, con los Geometry Node preparado para configurarlo. Hay más configuraciones que no hemos visto, que podéis modificar lo que queráis, cambiar el tamaño del árboles, cambiar la forma de los árboles, cambiar los colores. Y prácticamente está muy abierto a que no haya dos árboles iguales. Es prácticamente imposible, si lo modificáis todo, que haya dos árboles iguales. Espero ver vuestros resultados. Si queréis enviármelo para yo echarle un vistazo, pues me haría bastante ilusión ver cómo han quedado vuestros árboles. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer una donación al canal, pues será siempre bienvenida. Y ahora, si os habéis quedado hasta el final, como siempre, sois esos psicópatas que ya ha terminado el vídeo y queréis ver hasta el último segundo del mismo, pues os invito a que me dejéis en los comentarios algo así como un árbol, un árbol, un icono de un árbol. Y si no encontráis un icono de un árbol, me escribís al final del comentario, árbol, y ya está, y listo. Y sabré que habéis sido uno de esos psicópatas que estáis hasta el final del vídeo. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Y lo dicho, espero ver los resultados de vuestras animaciones o diseños. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!